¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Paz a los hombres de buena voluntad! Mucho gusto, les saluda Juan Antonio Quirán Cruz de la parroquia San Benito de Palermo, la democracia de esta diócesis. He cursado este año 2018, segundo de teología. Estamos en Navidad, estamos viviendo Navidad. La Navidad ha llegado y es la invitación para cada uno de nosotros para poder vivirla. ¿La Navidad? ¡La Navidad! ¡Regalos! ¡La Navidad! ¡Algo muy grande! Ahora sí podemos celebrar Navidad porque me han dado el regalo que esperaba. La Navidad de los cuetes, la Navidad de los adornos, la Navidad del consumo. Hermanos, esa no es la Navidad. Nos estamos debiando del sentido de esta gran vivencia. La Navidad es Jesucristo. Pero es que yo no tengo nada. Yo no voy a celebrar Navidad. No hay Navidad para mí porque estoy enfermo. No hay Navidad para mí porque mi familia está mal. No hay Navidad para mí porque hay muchas dificultades. No hay Navidad para mí porque no encuentro trabajo. No hay Navidad para mí porque estoy privado de libertad. Querido hermano, en cualquier circunstancia, es Navidad. Porque la Navidad no es el consumo. No es el materialismo. La Navidad es Jesucristo que nace en el corazón. La Navidad la vas a vivir en cuanto descubres la voluntad de Dios en tu vida. Y la vas a celebrar cuando tú tengas esa voluntad de saber quién es el que llega a vivir y a quedarse en tu corazón. Que esta Navidad, que ya estamos viviendo, sea de verdad el fundamento de nuestra vida. No lo que tenemos, sino lo que de verdad somos en Jesucristo. Que María, nuestra Madre, la Virgen Santa, el primer sagrario que llevó a Jesucristo, interceda por nosotros bajo la advocación de Nuestra Señora de Concepción. Estad siempre alegres. Tened ánimo. Espera en el Señor. Gracias. 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 Gracias.